La lectura es el domingo del alma, entonces yo diría que el pensamiento es la fiesta, la fiesta del alma, entonces hay que unirse a esta fiesta que Fidel ya afortunadamente hace tiempo retoma regularmente para pensar sobre la preocupación fundamental del alma que es la supervivencia y la plenitud, entonces estos encuentros de los intelectuales con Fidel son esfuerzos para eso, para pensar globalmente los fundamentos de la supervivencia planetaria y pensarlos a largo plazo. También Carmen Borges, historiadora venezolana y Francisco VI, escritor y poeta, ministro de Estado para la reconstrucción urbana de Caracas. Su intervención final para mí fue prodigiosa, una cosa maravillosa cuando hace aquel recuento de los cables para mostrar un poco que el mundo está desbaratado y que se necesita una fuerza de pueblo y de pensamiento que nos separe de ese camino de riesgo que ha tomado. Por Cuba, Miguel Barnett, presidente de la Unidad, Zuleika Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro y Fernando Rojas, viceministro de Cultura. Tomaron parte ministros, el cuerpo diplomático y otras personalidades. La clave de la Fidel, lo ha dicho un montón de veces, la clave está en la unidad, en la manera en que todo el movimiento intelectual en el mundo entero, todo el movimiento revolucionario en el mundo entero, logre hacer frente común para enfrentar todas las amenazas que hoy tenemos, pues sin duda esa sería la contribución más grande que se pudiera hacer. Presente es una representación de quienes cada día tratan de hacer realidad esa sugerente frase universal de que un mundo mejor es posible, los colaboradores cubanos. Y sobre todo desde una perspectiva revolucionaria, progresista, con un pensamiento emancipador de integración. Ese título realmente refleja la idea, el pensamiento y el objetivo de la misión médica cubana y del resto de las misiones en Venezuela, que es luchar por mantener, lograr y superar los logros de la revolución bolivariana por lo que representan para este país, para Cuba y para el mundo. Y sin lugar a dudas nuestro trabajo va encaminado a eso, al desarrollo de valores en la población venezolana, al desarrollo de actitudes, de creación y apreciación artísticas en el pueblo venezolano, para que aprenda a ver el mundo que los rodea de una mejor manera, con una mejor preparación. Aún frescos aquí los ecos de la repercusión de las memorias de Fidel, esta convocatoria mundial del comandante en jefe sobre los peligros que acechan la supervivencia de la especie humana, prueba también cuánto puede hacerse con rapidez si los modernos medios de comunicación se usan en beneficio del desarrollo y la conciencia humanas. Desde Caracas, Alexander Frometa, Rolvis Yasser e Irma Cáceres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.